Ecopetrol cumple con un anexo contractual que incluye la vinculación de personal sin experiencia para la realización de los trabajos de modernización de la unidad 250 de la refinería de Barranca Bermeja. Seis jóvenes recién egresados de diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja fueron vinculados al proyecto de modernización de la unidad 250 gracias al cumplimiento de la denominada Ley del Primer Empleo. La vinculación se realizó a través de la Plataforma del Servicio Público de Empleo del SENA. Yo salí egresada en el 2010, comencé a trabajar en diferentes restaurantes de mesera en el 2013 me dieron la oportunidad de trabajar en un almacén y de ahí llevé la hoja de vida al SENA me postulé cuando salió la vacante inspectora HC sin experiencia eso ingresé y pues salí favorecida con la Ley del Primer Empleo esto es totalmente nuevo para mí, yo nunca había estado en este campo, nunca había estado en refinería un nuevo mundo, conoce uno gente con muchísima experiencia y que le enseñan a uno mucho. Estos jóvenes esperan que otras empresas sigan el ejemplo y ofrezcan nuevas oportunidades laborales que les permite a los nuevos profesionales poner en práctica su carrera. Con el trabajo en lo que uno estudia es un poco complicado, hay que tocar muchas puertas y más que todo algunas son complicadas pero tarde o temprano llegó, este llegó un poquito tarde pero acá estoy contento. Esta ley es muy importante, ya las primeras empresas dieron este primer paso, ahora vienen las demás empresas que sigan este camino para que guíen a todas estas personas que han graduado pero no han podido ejercer su profesión. Los empresarios del Puerto Petrolero consideran que la Ley del Primer Empleo es una oportunidad para formar a la generación de nuevos profesionales como talento clase mundo. Esperamos con esto ir formando profesionales y técnicos nuevos para que se vayan forjando los cuadros de reemplazo de los personales que están actualmente trabajando y que Barranca Bermeja tenga personal formado para que podamos todos los barranqueños participar de manera activa en los desarrollos de los proyectos que Ecopetrol tiene en nuestra ciudad. A la fecha cerca de 400 trabajadores han sido vinculados a los trabajos de actualización de la unidad 250 los cuales consisten en el cambio de la metalurgia para procesar de una mejor manera los crudos pesados y ácidos. La unidad 250 carga diariamente 42.000 barriles de crudos medianos y livianos.